Padecer que veo y de lejos no veo, ya yo no veo, solamente veo cuando te rodeo Estamos juntos que ellos sean feos, por eso los haters les saco el teleo Conmigo siempre está en la bola y en la mala que quiero Como cacho, 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 como cacho Oh, la color, antiguo Tranquilito, aquí, tú sabes, Matador Estudio, estamos aquí Estamos aquí, metiendo manos, metiendo manos Tú sabes, dije, que vamos a hacer la vaina del cacho, me llamaron a mí Sí, sí, te tiré para hacer esa vaina del cacho y viene rompiendo por ahí Oye, a menores están desesperados porque no las tiran su cacho, mami Ya sabes, aquí está la bañonesa del cacho What's up, mami, ya tú sabes, estamos aquí Flaco Lobo, activo 809, en los bultos, con nosotros, aquí Toma tu cacho, 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 porque ya me preguntó, ya me tomo cacho, dime, tú come tu cacho, sí, tú come cacho, sí, entonces dale, ven que te voy a dar cacho Toma tu cacho, mami, si te quieres cacho, toma cacho, toma cacho, toma cacho, wow Es lo que, es lo que, es lo que, es la droga que pone uno así Es la droga que pone uno así Es la droga que pone uno así Yo como cacho, 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 yo Yo como Cachú 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 Toma, toma, toma Toma, toma Esto es una vaina que van a ser Esto es una demostración Una demostración de lo que nosotros vamos a seguir haciendo Me quité Yo como Cachú Yo como cacho Yo como cacho Yo como cacho Toma, toma